¡Adelante Radicales! ¡Adelante sin cesar! ¡Viva el político y el partido radical! ¡Siempre adelante Radicales! ¡Adelante sin cesar! ¡Que se rompa y no se doble el partido radical! ¡El triunfo será nuestro! ¡Por la patria y el honor! ¡Por la libertad del pueblo! ¡Esta en nuestro corazón! ¡Siempre adelante Radicales! ¡Adelante sin cesar! ¡Nuestra vida levaremos al partido radical! ¡Nuestro vivirán! ¡Adelante! ¡No os afecto! ¡Es no teеть! ¡Siempre adelante radicales, adelante sin cesar! ¡Viva el político y los, el partido radical! ¡Con pasos firmes radicales, adelante han de marchar! ¡Con pasos firmes radicales, adelante han de marchar!